buenas bueno ya que ya me desahogado un poquito con estas cosas está pasando un nuevo play ahora ya estamos ya así que si vamos a hablar ya del triángulo dorado en la primera parte la primera parte de dos partes a mí personalmente gusta mucho más la segunda que la primera pero está muy bien tiene su encanto eso de que son indicando sean sean unos seguratas unos unos vigentes de seguridad de hotel para intentar pillar a unos tíos y luego se arma y una gorda la persona totalmente inesperada y bueno pues aquí estamos ya con el triángulo dorado vamos a abrir un poquito esto bueno pues antes de nada bueno lo voy a hacer creo que lo voy a hacer después tengo aquí un par de telé disquetas que son todas las telégetas que han salido nosotros dentro de actos de la gente que han salido en los que nombran todos los emisiones que hasta ahora se han emitido en call play bueno tanto los que se han emitido como los dos como que no se metió y como que se supone que mañana no se va a emitir aquí están los las voces de vistas con los doce primeros episodios de televisión española que se metieron en televisión española y qué mejor que coger la del capítulo vamos a hablar ahora para saber cuándo se vivió ya que lo tenemos el triángulo dado la primera parte aquí está este es el capítulo que vamos a hablar ahora que se metió el 14 de julio del año 1986 ahí lo tenéis aquí lo tenéis vale ya lo vamos a ir vamos a ir de adelante a atrás de acuerdo porque quiero enseñarnos todas las revistas con lo mejor no vamos a ir en su orden normal quería hoy quería eso me apetecía eso me apetecía enseñaros las tres disquetas que como gracias a mucha gente que nos está ayudando para conseguirlas de verdad muchísimas gracias a sobre todo a mi amigo raúl que muchas de ellas prácticamente el 30 por ciento con entre ellas o 40 por ciento son de desayuno aquí estamos haciendo a jan hammer que es el tema de las acciones que van a aparecer en el capítulo y bueno pues a ver primero lo que es la primera de ésta que es la número la 65 creo que es la número 65 que es cuando aquí ya hablaba anunciaba más o menos cuando empezaba a llamar ya viváis aquí está es cuando anunciaban cuando empezaba la serie de acuerdo para que si ya la pueda guardar luego vamos a saltar al número 597 creo que es que es en la que por fin en el año 96 se estrenaba la se estrenaba se estrenaba la serie como tanto venía aquí un recortito venía a este este proyecto y bueno pues aquí donde venía la programación del capítulo que bueno el 22 de julio del año 96 fue cuando se estrenó el capítulo piloto es decir es por la primera misión la primera misión y la penúltima del capítulo el capítulo periodo con el brazo de función española sólo se ha venido dos únicas veces como ya se hizo una vez bueno pues aquí donde están a veces lo encuentro como fuera cinco de la tarde aquí está donde tengo el detrito puesto como veis serie por determinar qué significa esto esto significaba que esto significó que corrupción en miami fue anunciada sólo con dos tres días de antelación cuando se informó de que se va a repetir incluyendo el capítulo piloto es más de siquiera el capítulo piloto fue anunciado como tal se supone que va a ser otra repetición de la serie otra reposición de la serie sin contar con el piloto como ya había como ya había pasado ya se había repetido como de un par de veces antes bueno aquí es donde estaba el capítulo piloto ahora ya sí esto creo que ya estoy ya creo que sí que lo enseñé vale es el número el número 63 eso el 63 entonces no entonces el otro no era 63 la primera no era 63 pero cuando se empezó cuando se avisó de que empezaba miami vice que se va a estrenar un par de meses después eran los 55 vamos ahora sí que estamos ya con el número 63 ya este sí que es el supuesto capítulo primero de producción que es el segundo pero corazón de la oscuridad ahí lo tenéis si queréis verlo un poquito mejor para dar el vídeo lo paráis estamos luego aquí tengo una pequeñita que se llama tele radio que también en esto pues aquí también se va un poquito el estilo de la serie también está súper chula bueno doños son los del guapo de corrupción en miami ahí estamos claro porque claro en ese momento claro la serie también era la semana de varios episodios bueno ya está más para los reportajes con los animistas persecución fallida el siguiente siguiente capítulo siguiente episodio vamos muy rapidito vale aquí tengo la tp con aquí tengo la entrevista tp anunciando la serie si veis que viene mucho abajo es que tengo un espejito y el espejo más o menos guiarme un poco siguiente le tenéis que si te tenéis que está el regreso de calderón aquí lo tenemos el reportajito a bastante ancho aquí donde tenemos el regreso de calderón con un poco con un reportaje de firma que tomas ahí ahí está el regreso de calderón primera parte y luego seguiríamos con el regreso de calderón segunda parte a ver si lo encuentro un segundo chavales aquí lo tenemos el regreso de calderón segunda parte ahí está el reportaje que hizo la revista tenen discreta en su programación muy bien ahora vamos con el siguiente episodio aquí en este reportaje está súper chulo esta es una última de las últimas telégetas que he conseguido gracias a a un suscriptor también este no ha sido de padre este no ha sido por raúl si no ha sido por otro suscriptor que muchísimas gracias se lo digo de corazón muchas gracias por haber conseguido está aquí con su mujer de la serie y aquí tenemos el capítulo de deuda pendiente y sería el que va después muy bien ahora si no recuerdo mal si no recuerdo mal ahora vendría el capítulo de bruce willis sin salida aquí estamos usando capítulos con músicas canciones de john hammer de fondo aquí aquí hubo un pequeño problema porque creo que aquí se vieron un poquito aquí en la teleta ni siquiera no viene ni siquiera no viene ningún como tal aquí es donde se pondría el capítulo de bruce willis sin salida bueno esto sería como salió aquí cuando se anunció el capítulo de bruce willis sin salida pero bueno en esta semana no lo hicieron muy bien bueno después de capítulos sin salida vendría a ver un momentito que tenemos aquí otro pequeño reportaje de maya me vais y aquí tenemos el capítulo de el gran mccarthy que sería el siguiente episodio que va a ver después de bruce willis aquí está aquí lo tenemos ya lo tenéis ya sabéis podéis contar el vídeo para si queréis leer un poquito como era como la ten en disquetas nos decía lo que íbamos a ver en esta semana de maya me vais bueno el siguiente episodio sería marismas me encanta este episodio y ya después de marismas ya creo que sí estoy así que lo vimos el otro día aquí vemos a nuestro reportaje sí que mola un montón las chicas dejamos en un reportaje que se vio en la etiqueta en la siguiente semana que era un especial sobre las chicas de las policías antivicio super chulo y bueno pues el capítulo era el tiempo da poco recibe ahí lo tenéis ahí lo tenéis en la tres que están como se anunció como se promocionó este episodio en su vida el 23 de junio del 86 aquí ya tenemos el siguiente episodio que era el pequeño príncipe el capítulo que nos echaron el viernes pasado en con play ahí lo tenéis ahí abajo el pequeño príncipe también un poquito más del este aunque bueno quizá hay que indicar un pequeñito que indicar lo ricky ahí está luego ya pues eso vendría el capítulo del tráfico blanco este ya fue allá fue el que echaron el otro día bueno el que echaron el que les han echado hoy bueno ayer lunes aquí lo tenéis que ya salió esta fotito ya solidario no lo saqué en el en el este y ahora sí que sí ahora ya sí que sí un reportaje de voto el recorte de cuando don johnson pues eso por ser con su primer disco aquí lo ponen aquí ya aquí y doña se ha sacado su disco muy bien vamos muy rapidito porque ya como son tantas revistas yo en su momento dije cuando entrega todas las revistas de producción en miami de tenisjeta en las que hacen mención a los capítulos cuando se estrenaron 20 en españolas lo voy a enseñar bueno por fin nos acercamos a los números 74 y 75 que corresponden a el diángulo dado primera y segunda parte estas son las dos revistas en las que se nombran y como vamos a hablar de la primera parte los viejos que nos enseñe la primera parte aquí lo tenemos ahí está el 14 de julio del año 86 aquí lo tenemos es el estreno de cuando se emitió por primera vez el capítulo o lo vuelvo a repetir si ves que miro para otro lado no es que sea disco simplemente que es que tengo un espejo aquí y de paso más también tengo un espejo detrás que es movimiento para poder ver que se está se está más o menos grabando vale bueno pues aquí aquí está el tengo logrado la primera parte de las dos partes del triángulo dorado por cierto también como curiosidad y para recordaros que tenéis la versión de blu-ray en blu-ray joven ojalá en la versión de tuba hs del capítulo aquí tenéis el anuncio de la sección de vidrio de ten en disquieta en donde nos ponía pues eso nos recomendaban algunas películas de la época cuando salen en vídeo bueno pues aquí está la recomendación aquí lo tenéis esta es la ficha del vídeo de el regreso de calderón y luego del triángulo dorado pero aquí cuando sale un vídeo lo titularon el triángulo de oro ahí tenéis la ficha esta es la ficha de la lista técnica cuando salió os repito el vhs del triángulo de oro oficialmente es el triángulo dorado vale ahora ya sí que sí y ahora ya sí que nos metemos en no metemos en harina nos metemos en harina luego ya la segunda parte del triángulo dorado como será reportaje o el señor en el vídeo que responde al triángulo dos aquí estamos en todo bueno pues vamos allá el diángulo dorado como se ha dicho antes se estrenó el 14 de julio de 1986 pero en eeuu se estrenó el 11 de enero del 85 ya recuerdo que ya estamos ya en la segunda mitad de emisión de corrupción en miami ahora ya sí que os voy a poner más directamente a los ojitos y nada bueno no sé si vistas antes en el vídeo anterior mi camiseta aquí está la especial aquí veis aquí a son Goku a belleta por aquí y el coche fantástico no es una versión muy chula de de compilitas no sé quién quiere esta camiseta que me lo comente y os digo donde ya la conseguí y no hay ningún problema de acuerdo bueno pues como os dije es el 6 de enero del 85 el guionista fue joseph gamm y maurice harley de acuerdo el de el director fue jorge stanford brown que si no recuerdo mal creo que este hombre creo que fue el director del del de decoración de la noche puede ser oiga aquí sigamos escuchando las músicas estas son las canciones del triángulo dorado de john hammer bueno como he dicho yo creo que joseph gamm me suena de que ya había dirigido un capítulo antes no si fue el del independiente o fue el del corazón de la oscuridad creo que me suena mucho que había dirigido alguno anteriormente y bueno pues ahí están ustedes invitadas pues nada joseph gamm y robin johnson recién tampoco hay muchas personas que hayan que hayan invitado aquí también se puede estar en este título como es con el triángulo pero es verdad que en eeuu llegó titular se tuvo dos cada parte tuvo un título un título diferente no este este sí tú te los cobre y luego lo tocó un nuevo juego de los títulos luego de aquí lo veremos muy después bueno pues resumiendo vamos a ver el resumen lo que quitar se están trabajando para para intentar darle alguna estafa de extorsión dirigida por policías corruptos cuando se topan con un complot para pasar de contrabando al antiguo también a un antiguo enemigo de castillo en miami eso es el principio de la segunda parte está mucho más chula la verdad que mola mucho más bueno vamos a las cosas ya con las curiosidades de este episodio bueno antes de nada decididos que nada están todos aquí si aparecen todos los actores en esta en esta en esta parte y tal y bueno estés invitadas tenemos a john snyder como albert salvo como albert salvo y luego la gran robin johnson como candy james candy james es el personaje central de este episodio no es una es una prostituta que dado sus servicios que ofrecen sus servicios en los hoteles más exclusivos de miami y al final eso es una pena que luego este personaje interpretado por revisión son locos no salieran más capítulos porque incluso tiene está hasta john hammer dice su propia canción como he escuchado antes tuvo tuvo su propia canción su propio tema instrumental y ha estado muy chulo que ese personaje lo hubiera salido con el tiempo hay más episodios pero luego no salió no se sabe porque no salió y esta tesis que salió más veces siempre salió también un capítulo de mcgiver en algún capítulo más probable que alguna otra serie más que mismo no recuerdo pero si me puedo preguntar y me salía creo que también llegó a salir de sensación de vivir si no sé que no me lo quiere corregir o tal que esta fue una de las novias que tuvo yo que tuvo el personaje de jason presley brandon y sensación de vivir si no recuerdo mal creo que sí que salía a ella no puedo seguir a esta barriera comprando no no pero salía bueno luego tenemos a paul austin como gilbert ross hace andrew davis como otro adicto que aparece por ahí gary helium como tanta como dan garcía y luego paul team como un fan de acuerdo notas este episodio se llamamos core cuando se pintó originalmente pero el nombre se cambió al triángulo dorado cuando se destruyó para vincular lo mejor con el episodio es decir creo que realmente era eso no era lo que quería comentaros realmente el capítulo su título de escobre y luego luego el siguiente episodio era el triángulo dorado pero hicieron cambiaron de escobre al triángulo dorado 1 y el triángulo dorado como triángulo dorado 2 de acuerdo la foto utilizada para algunos créditos y finales es totalmente diferente al estilo de maravio vice bueno por primera vez conocemos algo sobre el pasado de castillo que trabajó el cubierto durante tres años en el sudeste asiático entre viviria entre vipa y italandia para la dea también descubrimos que es muy hábil en las artes marciales y que una vez tuvo una una vez tuvo una para decirlo para los de los spoilers a lo largo de la serie surgiría para decir más de este más detalles de este misterioso pasado de castillo como sus oficiales con la katana su trabajo en saigón sus interacciones previas con agentes de inteligencia gubernamentales bueno eso son cosas que no se verían más adelante en la serie no las circunstancias precisas detrás del robo en el hotel nunca se revelan de manera concluyente eso es verdad eso es una cosa que luego mejor en el guión no lo dejaron como abierto como otras historias que luego también la serie luego realmente no salieron pero luego como luego realmente luego todo eso llega al siguiente episodio que es donde realmente la trama ya cambia a una cosa a un tema más personal y mucho más y mucho mejor pues luego eso ya el tema de porque robaron lo que había los papeles o tal que lo que habían esos papeles que habían robado o probaron eso realmente luego ya no importó mucho no sin embargo la naturaleza del año en particular del hecho de que se contrate a alguien salvo para recuperar los momentos de inmigración de general laoli y su familia que posiblemente han sido escondidos en la bóveda del hotel precisamente con ese propósito sugiere que el enlace con con la con del y con la cia y del mentón están detrás de eso bueno sí bueno está claro si no no lo han robado no bueno este episodio es la razón por la que el conjunto de dvd de la temporada 1 en el reino unido se clasifica por 18 años bueno pues no sé eso es una cosa que no se ocurre sea también la escena en el que castillo recibe el paquete de laoli con una foto de de una persona se vio de apertura para el vídeo de corrupción en miami es verdad 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 es verdad es verdad esto que la foto de castillo está viendo es de yan hammer y no la de esa persona es verdad verdad el vídeo de el vídeo oficial de yan hammer de corrupción en miami que por cierto lo tenéis en el canal tanto el vídeo como el making of de cómo se hizo cómo se grabó cómo se hizo ese vídeo ese videoclip que vuelvo a recordar fue el primer videoclip inspirado en una serie de televisión en la historia de la televisión es que no estamos hablando antes de ser de corrupción en miami ninguna serie de televisión tuvo su vídeo su videoclip personal y privado de una serie de televisión fue la primera serie de televisión que tuvo su propio videoclip es más creo que no hay muchas más series que han sacado un vídeo musical con un tema instrumental de compositor de la serie en una serie de televisión creo que no hay ninguna creo que ahora nosotros no sé si hay que seguir secuestrada una serie de televisión que tenga su propio su propio videoclip como tal oficial me lo podéis comentar de acuerdo lo tenéis ahí ya lo sabéis tenéis para poder comentar todo lo que vosotros queráis nosotros si os os queda que hay que comentar que tengo que utilizar la cara todo lo que os he hecho a su pública de un gordo este es uno de los varios episodios que no terminan con un cuadro congelado además el tema de corrupción en miami completo se reproduce sobre los créditos finales a diferencia de la visión a mi vida habitual es verdad el al final el tema los créditos finales de este episodio tienen todo el tema instrumental con completo es más que incluso eso no es un punto más larga que la intro normal bueno a ver más cositas notas de producción se firmó entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre del año 84 de acuerdo es decir que es una verdad que se rompó bastante rápido sólo con una semana yo creo semana y un poco más de una semana muy rápido de rodar muy rápido de rodar localizaciones es decir sirios donde se rodó la serie cuando coquet y taps conoce castillo esto es un poco raro bueno supongo que será por la traducción está bien traducido bueno en el parque de machismo gómez en la calle 8 de miami al lado de la vida sureste bueno el coquet y test en el hotel y carne en la piscina de croquet esto es vamos donde trabajaba card y es el tamper y isle condo en el 1707 de tamper y way luego en la esquina en donde la prueba de candi dado en un puñetazo donde en esa noche en la que están ahí escuchando un poco eso pasa en una en un lateral en el en el 1200 de house and drive y luego por último el resto el restaurante donde buscan alta y andrés donde castillo que se encuentra en el 2250 al noreste de la 163 bueno aquí musicalmente sólo tenemos un par de canciones una de ellas es la de la de candi de jammer y la otra es una versión de de dolly parto del famoso tema de jerry lewis y poder fallar la gran bola de fuego sólo está ese tema esa esa canción de dolly parto con su clip o los de fire yo ahora sí voy a poner tanto la versión original de equipo de fire del señor jerry lewis como la versión de dolly parto que es la presión que se incluye en este episodio de acuerdo y que voy a dar mucho más que comentar espero que os haya gustado este vídeo y nos vamos a por el siguiente chavales hasta luego y